Posiblemente un día No sé dónde ni cuándo Tras de soñar contigo Despertaré llorando Y en un lugar distinto En otra madrugada Tú buscarás el rastro De mi perfume en tu almohada Y tú también llorarás Por lo que no pudo ser Por el torrente de amor Que así desperdiciamos Te volverás a sentir Adolescente otra vez Ansiosa para llegar A tiempo a nuestra cita Posiblemente un día Nos arrepentiremos El adiós es camino Que no tiene regreso Y yo estoy convencido Que llegará ese día Porque hay tantos recuerdos Que duelen todavía Y tú también llorarás Por lo que no pudo ser Por las palabras de amor Que nunca nos dijimos Te volverás a sentir Adolescente otra vez Pero jamás llegarás A tiempo a nuestra cita Es demasiado tarde Te volverás a sentir Adolescente otra vez Adolescente otra vez Pero jamás llegarás Pero jamás llegarás A tiempo a nuestra cita Y tú también llorarás Por lo que no pudo ser Por las palabras de amor Que nunca nos dijimos Te volverás a sentir Adolescente otra vez